Hola, buenas tardes. Habéis explicado muy bien invertir en fondos, las ventajas fiscales de gestión profesional y de diversificación. Pero en concreto, ¿en qué fondo en el momento actual me aconsejáis invertir? Pues me voy a ir con una evasiva, porque no puedo responderte qué fondo es el mejor. Eso no sería asesorarte. Asesorarte sería decir qué fondo es el mejor para ti. Pero como no te conozco y tengo que hacer una aproximación general, te diría que a la hora de elegir un fondo, para mí lo fundamental es, aparte de lo que te dan los fondos per se, y tú lo has dicho, te da diversificación, te da acceso a mercados, seguramente de una forma eficiente en costes, yo lo que le pido a un fondo es que el gestor gestione. Y luego que gestione bien. Con lo cual, un fondo no deja de ser una forma de subcontratar unas capacidades o conocimientos que tú no tienes, con lo cual busca eso. Busca conocimientos que sean sostenibles y busca capacidades que sean sostenibles. Muy por encima del performance a corto plazo, muy por encima de si ha apostado por un sector que se ha puesto de moda. Estás buscando a alguien que actúe por ti, con tu dinero. Con lo cual, busca a alguien que haga lo que sea que sea mejor para ti, una gestión multiactiva, una gestión de renta variable, una gestión de renta fija, pero elige a alguien que tenga unas buenas capacidades sostenidas y sostenibles y fuente de conocimiento sostenida y sostenible. Con eso, creo que es como te estoy dando el mejor de los consejos.